hola qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo en nuestro canal de youtube en el vídeo de esta semana vamos a ver el proceso para sublimar estas baldosas de cerámica como pueden ver estas baldosas que podemos sublimar las utilizando nuestra máquina de sublimación plana estas baldosas como pueden notar tiene un acabado sublimado o sea no son baldosas tradicionales que ha compré no si no son especiales para sublimar ya que tienen el acabado en poliéster bien vamos a ver el proceso bien pero el primer paso vamos a medir la presión de nuestra máquina bien chicos la presión para sublimar este tipo de artículo debe ser una presión media alta no muy fuerte que vamos a romper material pero no muy floja pues que no nos ajuste lo suficiente bien después de medir la presión vamos a configurar nuestro controlador bien vamos a configurar nuestra plancha a 200 grados durante 190 segundos bien vamos a ir preparando nuestra pieza en lo que nuestra máquina caliente si quiere una opción podría ser si queremos que quede todos los bordes podría ser doblar la baldosa y fijarla bien sobre el material y y y y y y y y y Bien chicos, acabado la temperatura, vamos a iniciar el proceso. Bien, terminado el proceso, vamos a ver que te da el resultado, bien chicos, recuerden que para trabajar con este tipo de artículos, siempre debemos utilizar nuestros guantes protectores. Aquí pueden ver el resultado. Aquí pueden ver cómo podemos crear baldosas y piezas utilizando nuestra máquina de sublimación plan. Recuerden que estos son artículos sublimables que podemos personalizar. Nada chicos, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle like, dejar en los comentarios qué les pareció, qué les gustaría ver en una próxima. Hasta luego.